Max Verstappen cerró la primera parte de la temporada 2023 con 10 victorias y una asistencia perfecta a todos y cada uno de los podios. En ese sentido, Red Bull se encamina a coronarse nuevamente en el campeonato de constructores y cosechar el primer 1-2 en su historia con el neerlandés y Checo Pérez. Si bien hay grandes posibilidades de que suceda, aún no hay nada definido y todo puede pasar en las 10 fechas restantes. Así, un ex piloto del Gran Circo confía en que el corredor mexicano sume el primer mundial de su trayectoria. Checo Pérez se ubica a segunda posición del campeonato de pilotos 2023, aunque una gran brecha lo separa de la cima que ocupa Max Verstappen. Matemáticamente, el corredor mexicano puede alcanzar el título, pero será difícil con el gran rendimiento del neerlandés. Sin embargo, Juan Pablo Montoya no le atribuye el dominio únicamente al talento de Verstappen, sino también al RB19. El colombiano asegura que Checo puede ser campeón del mundo en el auto de Supermax, así como Sainz, Hamilton, Leclerc y Norris, quienes también tienen posibilidades. Max es un muy buen conductor, pero por ahora tiene el mejor auto. La velocidad de Verstappen en este momento no es más alta que hace dos años, probablemente sea la misma. Solo que el carro es mucho más rápido. En el lugar de Max, hay unos siete u ocho pilotos que podrían ser campeones del mundo con Red Bull, comentó el ex piloto de Fórmula 1 en revista Semana sobre las chances de tener otro líder del gran circo en un auto competitivo. Gracias.